...a la jurisdicción de la UGEL 2. Su trayectoria educativa a través de 70 años de vida institucional viene formando mujeres con un alto grado de formación académica y promueve la práctica de valores dentro de su entorno cultural y social lo cual ha llevado a lograr los primeros puestos en los distintos concursos educativos, cívicos y deportivos. Primer puesto en el concurso de desfile escolar en el año 1997 a nivel nacional obteniendo el sol radiante. Primer puesto en el concurso de robótica a nivel nacional en el año 2009 representando al Perú en el país de Turquía. Primer puesto en fútbol femenino año 2015-16. UGEL, primer puesto en el pasacalle en los años 2015-16. Organizado por la UGEL. Primer puesto en la Nación Costa de 4 por 100 medalla de oro a nivel regional en el año 2018. Primer puesto en la Nación Costa de 4 por 100 medalla de oro a nivel nacional en el año 2018-16. Primer puesto en fútbol femenino, atletismo, fútbol, natación. En el diario de la institución educativa es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!